El sínodo para mí significa una hermosa oportunidad. Parar en el medio del bullicio de nuestras vidas. Empatía, ponernos en el lugar del otro. Unión. Alegría en la misión. Confianza, compromiso y alegría. Escucharnos para descubrir la voz de Dios. La vivencia de un Dios vivo que está entre nosotros, que camina con nosotros, para vivir la vida de la fe y para anunciar y hacer presente la vida de la Iglesia. Sobre todo pensando en la responsabilidad que tenemos en la escucha mutua. De los hermanos y de la escucha principalmente del Espíritu Santo. Es una experiencia única. Lo que espero del sínodo, creo que lo que esperamos todos, es renovarnos realmente individualmente, como cristianos, renovar nuestro bautismo. Que nos ayude a poder ser hospital de campaña como nos pide el Papa Francisco. Espacio de encuentro en donde compartís con el hermano distintas vivencias de fe, distintos testimonios. El caminar juntos. Darnos la discusión de qué quiere el joven, para qué y por qué está en la Iglesia. Sirva para un crecimiento interior de la Iglesia. Que podamos entre todo reconstruir y sanar a la familia. Quiero una Iglesia con más apertura, con amor y misericordia. Espero que mediante el diálogo, el escucho y la reflexión, podamos llegar a una verdadera evangelización y catequesis renovada.